menos riesgo. Esa hipótesis es menos riesgosa. Entonces, a esta función, que es una función polinomial de cuarto orden, vamos a reemplazarle el valor del 16-ago mes y el 17-ago mes para poder encontrar cuáles son sus valores de demanda. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Para hacer esto lo vamos a poner más arriba. Y aquí vamos a poner el mes 16 y el mes 17. Vamos a marcar y vamos a copiar esta función. Y la vamos a pegar acá. Lo único que hemos hecho es pegar la función en la celda correspondiente a la demanda, pero a la demanda del mes 16. ¿Cierto? Ahora lo que vamos a hacer es, lo que vamos a poner igual, vamos a reemplazar el valor de X y el valor de X lo vamos a reemplazar por este mes X a la cuarta. El valor de X lo vamos a reemplazar por, abre paréntesis, la celda es A19. Es decir, abre paréntesis. Y vamos a elevar a la cuarta. Ahí estaba X a la cuarta, ¿cierto? Pero el X ha sido reemplazado por el mes 16. Entonces vamos a elevar a la cuarta. Para elevar a la cuarta. Ahora nos vamos acá y esto es X a la quinta. Pero antes de eso le tengo que poner acá que esto multiplica, multiplica. la cuarta. Esto será X. Esto será X al cubo. Lo suplica por al 16. A 19. Al cubo. Loca al cuadrado. Lo suplica a 19. Lo suplica por al 16. Al cuadrado. Y acá después multiplicamos por al 16. Lo suplica por al 16. Listo. Hemos reemplazado. Hemos reemplazado los valores de X por la celda donde está el 16. Luego no queda sino da Enter. Y ya tenemos el valor 42.195. Esto lo copiamos hacia el mes 17. Y tenemos ya el mes 17 que tiene el valor de 38.02. ¿Por qué? Porque la curva va bajando. Y posiblemente el mes 18 comienza otra vez una sinuosidad y el otro mes comienza a subir por la sinuosidad estacional que tienen los datos históricos. Esa sinuosidad estacional que tienen los datos históricos son correspondientes a la función de cuarto orden que se acaba de generar por un método de la regresión. Pero que tiene un nivel de confianza alto porque su riesgo es de 4.80%. ¿No es cierto? Entonces ya tendría para poder generar un flujo de caja con los valores de la demanda extrapolados de los datos históricos. Esto entonces es bastante sencillo de hacer. Utilizo tres hipótesis. Normalmente recorro la experiencia dependiendo de cómo son las curvas históricas. Ya más o menos sabes cuál es la función o el grado de la función que tienes. Pero vuelvo a repetir. Esto inclusive no nos asegura actualmente qué es lo que va a suceder en el futuro. Nos puede dar una idea. Antes nos basábamos en eso. Cuando nosotros presentábamos un proyecto al banco, decíamos hemos hecho una regresión lineal y con la regresión lineal era suficiente. Después pasó el tiempo y había variabilidad. Comenzamos a trabajar varianzas, covarianzas, etc. Comenzamos a trabajar costos de capital con K, etc. Y el mundo cambió, obviamente. Entonces ahora presentamos al banco y le decíamos hemos ejercido una proyección de pronósticos en función a una regresión multivariada. Y para acá, listo, iban al anexo técnico, revisaban bien cómo había sido y para acá, a la hora que se presentaba el flujo de caja ejecutado, la diferencia era mínima, porque los niveles de confianza eran todavía altos. Ahora ya no. Ahora, aun cuando hagamos esto, ya no. El comportamiento del mercado puede cambiar súbitamente. Súbitamente puede cambiar. De manera que hay otras variables, no tan estáticas como esto, sino más dinámicas que es la que tenemos que estar al tanto para poder generar un mejor control financiero. ¿Alguna pregunta es acá? Voy a guardar este archivo para que sea un material también de la clase para que puedan revisarlo cuando tenga más tiempo. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que son de tipo general, nada más, para la gerencia y el control financiero? Entonces, hemos intervenido acá en algunas áreas que son las más importantes o relevantes y algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Una, por ejemplo, se trata sobre el tema de la política de efectivo. La evaluación de las políticas de efectivo obviamente tiene que ser permanente. Es decir, la política se determina, pero hay que evaluarla permanentemente. Permanentemente tiene que traerla en evaluación porque los comportamientos tanto de clientes y proveedores también son cambiantes. Así como mi empresa impacta en mi mercado y tengo que estar acorde a los vaivenes que tiene el mercado, igual hacen mis proveedores y mis clientes. De manera que, si es que esto es un tema dinámico, cada vez es más dinámico en el tiempo. El flujo de caja es un flujo de caja obviamente dinámico, cambiante. Pero el flujo de caja, como que nosotros no elaboramos el flujo de caja, damos las directivas para el flujo de caja. Pero sí nosotros tenemos un gran monitor, un visor y un control sobre el flujo de caja. El área de ventas, la gerencia financiera no lo hace. Puede, en base al ejemplo que hemos puesto antes de la regresión, puede pronosticar una demanda, puede generarse situaciones de escenarios, diferentes escenarios. Pero el flujo de caja que se ha proyectado y que se está ejecutando, que se está poniendo en marcha, lo elaboran otras personas. Pero el gerente financiero tiene el visor del flujo de caja. Es decir, inclusive si no tengo un software profesional, si lo tengo, vamos a suponer, en Excel, yo estoy viendo el flujo de caja, pero la parte de ventas la están haciendo algunas personas. La parte de cobranzas la están haciendo otras personas y tienen responsabilidad sobre eso. La parte de otros ingresos, hay una serie de personas que tienen acceso a esos cambios en las celdas y lo están haciendo de otras oficinas y posiblemente en otro piso y posiblemente en otra ciudad. Yo estoy viendo el visor del flujo de caja. La parte, por ejemplo, de las compras, la parte de proveedores, la parte de servicio de deuda, la parte de los gastos de administración, los gastos de venta, la parte tributaria, etc. Todo lo que está en los egresos, también cada una de esas líneas tiene personas que se han responsabilizado por los valores que están ahí. Esa es la razón por la cual nos tenemos que hacer una coordinación permanentemente. Ahora más que nunca se están utilizando el Banfuset, por ejemplo, el Otarlog, el Skype, se están utilizando permanentemente. Y si no tenemos mucha tecnología y la empresa no ha pagado y lo hacemos gratis, aunque sea como pop-up, pero tenemos una permanente comunicación. Yo recuerdo hace muy poco tiempo, que todos los gerentes que están en la reunión permanentemente, no están en una reunión, en una reunión, en una reunión. Ahora, ¿por qué te tienden el toque? Porque siguen reuniones, solo que usan la tecnología. Están respondiendo dos o tres personas y están en la reunión. ¿Dónde está la reunión? En Skype, en Banfuset, en Litinum, ahí están las reuniones. Entonces, usan la tecnología para eso. Generan un room que puede ser propio de la empresa o puede ser alquilado, o puede ser hasta gratis. Ya no hay pretexto para poder estar en una reunión. No hay pretexto. Yo puedo estar en Live en una reunión, puedo estar en Banfuset en otra reunión y puedo estar en Skype en otra reunión. El problema nada más es la tecnología de mi teléfono. Y estoy en mi teléfono. El problema es la tecnología de mi teléfono. Tengo solamente un audio. Pero hay un software app que es pagado, uno de los más caros, está costando, me parece, de 40 soles. Que yo puedo como mutar. Escucho una parte de una reunión, otra parte de otra reunión, otra parte de otra reunión. Ahora sí, el problema tenemos que depende de la velocidad de tu internet. Y no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque se escucha muy entreportado. Con una buena velocidad, inclusive. Pero estamos en un teléfono y estamos subiendo y bajando a un avión y estamos con tres reuniones. Es decir, ya no hay pretexto para decir y eso de estar en una reunión y se ha metido en una reunión en una habitación con todos los gerentes es un asunto de locos. Eso ya no se ve. Ese tipo de organizaciones tienen que cambiar con Roche ahorita. ¿Por qué? Porque están perdiendo dinero, están perdiendo la oportunidad de que su gente haga cosas mucho más productivas que estar metidos en una reunión, conversar medio tiempo de fútbol y otro medio tiempo de negocios. Entonces, eso no es eficiente actualmente. De repente era eficiente hace 10 años, pero actualmente ya no es eficiente. El uso de la tecnología ha cambiado la manera de hacer negocios en el mundo. Entonces, las políticas de efectivo tienen que ser en una permanente revisión y son encuestas que tú dejas en los sistemas. Y cuando termina el trabajo hace, toda colaboradora hace su pequeña encuesta y está modificando justamente todos los porcentajes o ratios para poder determinar mejores formas de utilización del dinero. Las políticas de crédito, aquí sí las políticas de crédito se han quedado en el tiempo porque no han cambiado mucho. De repente las empresas de cobranzas o las tercerizaciones o el outsourcing es la mejor opción, sigue siendo la mejor opción. De repente, ¿no? Pero las políticas de crédito siguen siendo las mismas, no han cambiado mucho. lo que ha cambiado es la rapidez con la que yo puedo calcular mi ciclo de caja. Eso sí, la vez pasada me parece en la tercera sesión estábamos hablando sobre el tema de los ciclos de caja. Los días que me demoro en hacer el producto en promedio, los días que me demoro en cobrar mi producto y los días que he pactado en pagarle a mi proveedor. De tal manera que yo necesito generar una nueva actividad económica pero tengo que concluir todavía un proceso de negocios para poder empezar otra actividad económica. Sí, pero eso lo decía Samuelson hace muchos años, ahora ya no funciona así. Antes de terminar una actividad económica yo inicio otra actividad económica. De manera que ese tiempo que se está traslapando entre el ciclo operativo que estoy concluyendo y el ciclo operativo que estoy iniciando es un ciclo de caja. la cantidad de días que yo tengo que financiarme un nuevo ciclo operativo. Así está funcionando realmente. Entonces, estas políticas de crédito están orientadas justamente a tomar decisiones con los clientes con la finalidad de poder reducir ese tiempo de cobranza, reducir el tiempo de crédito, ampliar el tiempo a mis proveedores para poder pagarle a mis proveedores y reducir el tiempo de hacer el producto. Todos estamos interesados en reducir el tiempo que nos demora hacer el producto para que pueda rotar y ponerlo en la mano al consumidor más rápido. Reducir el tiempo que le doy de crédito a mis clientes para que el capital de trabajo regrese nuevamente y se ponga en actividad para generar un nuevo producto terminado. Y ampliar o elongar la cantidad de tiempo pactada con mi proveedor con el propósito de darme más tiempo para poder cerrar mi ciclo de operación. Y mantener menos tiempo de ciclo de caja para poder financiar. Mientras menos días tengo de ciclo de caja más rápido puedo generar activa económica. Le puedo rotar mucho más rápido. Entonces todas las políticas de crédito tienen que estar orientadas justamente a eso. En hacer un balance entre el tiempo de cobranza o el ciclo de cobranza y la rotación de la demanda. Yo tengo una rotación de la demanda que la puedo medir mes a mes semana a semana quincena a quincena y eso tiene que ser parte de mi estadística que no lo hago como gerente financiero sino que es una información que me viene de ventas y cobranzas. Marketing y ventas y cobranzas hace eso porque ¿dónde está la inteligencia de negocios? Ahí está la inteligencia de negocios no está en finanzas está ahí en marketing. Ellos están advirtiendo cuál es la capacidad que tiene de poder vender cuál es la probabilidad que se pute una cobranza y cuál es la distribución que tiene el mercado cuál es la participación relativa del mercado de mi producto frente al consumidor y cuál es la vulnerabilidad que tiene este en el tiempo esa chapa es de ellos pero ese es mi insumo para poder yo determinar qué políticas de crédito tienen que salir acá con el propósito de generar menor ciclo de caja. La política de adquisición de activos también es importante ¿por qué? porque esta una empresa en crecimiento tiene que ser la empresa en crecimiento de su rentabilidad no en activos sino en su rentabilidad si es que su rentabilidad comienza a crecer entonces los activos pueden comenzar a crecer ¿qué sucede en el tiempo cuando la empresa frente a la misma utilidad comienza a incrementar de activos ¿qué sucede? se va capitalizando correcto se va capitalizando tiene la misma utilidad siempre comienza a capitalizar pero comienza a ser menos rentable probemos pero es una hoja de cálculo en esta segunda hoja de cálculo vamos a ver a ver unos acá año 1, 2, 3, 4, 7 las utilidades del ejercicio la utilidad del ejercicio va a ser 20.000 20.000 20.000 20.000 los archivos van a ser acá no sé porque los ingresos 50.000 la venta la venta es entre los activos y esa es la rentabilidad vamos a poner la rentabilidad por su casa yo quiero saber cuál es la rentabilidad que tengo en el tiempo sería la rentabilidad yo quiero saber cuál es la rentabilidad que tengo en el tiempo y resulta que a lo largo del tiempo si bien he capitalizado mi rentabilidad ha disminuido yo lo que tengo que saber es cuál es mi propósito como negocio para qué hice la empresa para ganar dinero para que rente mi dinero ¿no es cierto? si mi rentabilidad es la misma yo creo que está bien pero si mi rentabilidad comienza a disminuir me tengo que preocupar esta es una cosa una cosa mala no muy mala pero digamos que disminuyendo mi rentabilidad como que ya no me está cometiendo mucho o tendría que poner el semáforo de advertencia siempre voy a estar en ámbar para poder saber qué está sucediendo y lo que está sucediendo es que estoy incrementando mis activos entonces ¿cuál debe ser la política de activos? la política de activos es crecer en los activos sí pero siempre y cuando no choques con tu rentabilidad el crecimiento de los activos tiene que tener una correspondencia de unívoca con el crecimiento de las utilidades si el crecimiento de los activos tiene una velocidad que es la misma que el crecimiento de las utilidades pues mi rentabilidad no varerá será siempre la misma si yo quiero incrementar la rentabilidad y tengo la misma cantidad de utilidades ¿qué tendría que ser con los activos? ¿ha sido una pregunta? ¿entendió? no controceta controceta a ver si yo quiero tener incremento de rentabilidad ¿correcto? pero estoy manteniendo la misma cantidad de utilidades ¿qué tendría que hacer con los activos? incrementarlos dejarlos igual o disminuirlos disminuirlos definitivamente si yo disminuyo los activos incremento mi rentabilidad eso es eso es claro pero ¿y qué de la política de inversiones? ¿y qué de mi crecimiento en activos? ¿qué pasa con eso? el objetivo es la rentabilidad no hay que olvidarse si yo obtengo rentabilidad pues el crecimiento de mis acciones se va a dar si no obtengo eso no se va a dar ¿correcto? yo puedo cotizar un mejor intangible de un año a otro cuando los cuando mis acciones han incrementado y hago lo contrario cuando no entonces no perdamos el ojo esta rentabilidad que ojo esta rentabilidad es rentabilidad económica rentabilidad de resultados esta rentabilidad se calcula con un estado financiero que es el estado de resultados ¿no es cierto? entonces tenemos utilidades que son netas entre los activos o entre total activo esa es la rentabilidad ahora veamos qué pasaría si es que yo comienzo a incrementar la utilidad ¿qué tanto se tendría que incrementar la utilidad para que se pueda mantener la misma cantidad porcentual? entonces si acá es 8% ¿cuánto tendría que ser la utilidad? ¿cuánto tendría que ser? 24.000 con 24.000 tengo entonces 8% también es decir mi rentabilidad mínimo tiene que ser la misma mínimo ¿por qué? porque es una renta mínimo pero no puede bajar no puede bajar ¿correcto? entonces si yo voy a mantener 350.000 de activos el siguiente año ¿cuánto tendría que ser mi rentabilidad? 28.000 si yo quiero mantener 400.000 de activos ¿cuánto tendría que ser mi rentabilidad? si yo quiero mantener 8% de activos ¿cuánto tendría que ser mi rentabilidad? entonces yo tengo que ir analizando proyectando ¿cuánto tiene que ser mi rentabilidad? mis utilidades para mantener por lo menos la misma rentabilidad en el tiempo y hago un control financiero de ese tipo entonces es malazo si es que yo digo ¿saben qué? programa de inversiones en activos comenzamos a comprar maquinaria equipos herramientas una serie y cosas y mantengo mis mismas utilidades lo que estoy diciendo es disminuyendo mi rentabilidad y eso no es el negocio entonces tiene que haber una velocidad de crecimiento de utilidades y una velocidad de crecimiento de activos ¿con qué propósito? de por lo menos mantener la misma rentabilidad esa es la chamba del gerente financiero ese es el control que tiene que hacer el control no es qué pasó qué perdimos no, no el control es hacia el futuro el control es hacia allá ¿por qué? porque toda esta gente ya está trabajando sobre lo que está pasando mi chamba es sobre lo que está sucediendo por las posibilidades de lo que podría pasar de eso entonces si estamos viendo que hay o podría haber un crecimiento en activos ¿cuánto tendría que ser mis utilidades para poder mantener? ahora si yo quiero mantener ese 8% de rentabilidad y mis utilidades tienen que ser 24 mil ¿qué tendría que hacer para que mis utilidades sean 24 mil? a mí esa es la chamba por el gerente financiero esa es la chamba comienza a trabajar retrotrayendo cantidades si la utilidad neta es 24 mil ¿cuánto tendría que ser los impuestos? ¿cuánto tendría que ser las utilidades antes de ingresar ese impuesto? ¿cuánto tendría que ser la utilidad operativa? ¿cuánto los gastos administrativos y los gastos de ventas? ¿cuánto tendría que ser la utilidad bruta? y llegas al costo y a la final ¿a dónde estás llegando? estás llegando a la parte de los procesos internos de la organización y a la parte de mercado pero en la parte del mercado no puedes hacer mucho ¿por qué no puedes hacer mucho? porque quien decide quien te compra cuánto te compra cuánto te compra y a qué precio es el mercado pero en los procesos internos sí puedes hacer ¿cuál es la razón y cuál es la relación que un gerente financiero converse con el gerente de operaciones y se pongan de acuerdo en cosas? ¿dónde está la relación? la relación está aquí justamente en la rentabilidad ahí está la relación el gerente financiero le dice mira la estructura de costos se tendría que modificar de esta manera ¿por qué? porque ya tiene su proyección de 24.000 utilidades para el próximo año y él está proponiendo si es posible en la estructura de costos el gerente de operaciones ve cuál es la factibilidad de esto ¿por qué? porque la viabilidad se la da el gerente financiero la factibilidad la pone porque posiblemente es un ente técnico y hasta además en alguno de los procesos de producción internos hay restricciones hay limitaciones que no va a ser posible en los 24.000 sino solamente 23.000 de utilidades ajá 23.000 muy bien si es 23.000 de utilidades no 24.000 regresa nuevamente el gerente financiero no va a ser 24.000 va a ser 23.000 muy bien si es 23.000 ¿cuánto tendrían que ser los activos entonces para tener un 8%? y comienza a renegociar el tema de activos de tal manera que él tenga su mínimo del 8% ¿correcto? ese trabajo de va y vente de idas y vueltas y de negociación interna la hace el gerente financiero y no es que tome decisiones sobre cuestiones operativas de elaborar el producto no sugiere cosas porque él es el responsable de la rentabilidad en el negocio ahora estamos hablando de rentabilidad económica obviamente no estamos hablando de rentabilidad financiera estamos hablando de rentabilidad económica nada más hasta donde las decisiones de gerente financiero son tan relevantes como para que puedan hacer el tema de análisis actualmente para que planifiquen el futuro ¿no es cierto? y luego el tema de la rentabilidad financiera que es el valor actualmente y la renta financiera que no es la rentabilidad que estamos hablando acá sino es una tasa interna de retorno que es la parte financiera ¿no es cierto? entonces aquí estamos hablando de resultados para que estos resultados sean promisorios y dependiendo de los políticos del directorio que es una rentabilidad mínima de digamos 8% entonces eso es lo que tendría que hacer un gerente financiero ¿sí? ¿hay casos de formación que hay políticas económicas que con una de diminuir su ganancia por el producto o sea el marzo pero aumenta la cantidad de producto y el tío o aumenta la cantidad entonces hay generalidad de formación de lo que vea como unitario que es muy o en total van a armar ¿no es cierto? ¿hay que estar ahí en el cuadro que está aplicando porque cuando uno empieza a decir es decir que maneja más en alto y la cantidad de envía es menor o más en menor y la cantidad de envía es mayor correcto de acuerdo completamente así se trabaja acá estoy dando valores digamos macros valores totales pero no estamos haciendo deigilización por producto cuando es por producto es así ¿por qué? porque si lo determinamos por producto la cantidad por ejemplo de producto que se venda más eso involucra un cambio en la estructura financiera porque por ejemplo yo estoy vendiendo una cantidad de producto 40 mil 40 mil unidades ¿no es cierto? 40 mil unidades pero sin embargo estoy obteniendo mayores utilidades en el periodo por esas mismas 40 mil no porque estoy incrementando el precio sino que estoy haciendo economía de escala y bajo mi costo ¿no es cierto? pero resulta que si es que yo vendo más de 40 mil estoy ahorita en 50 mil 50 mil 50 mil ese diferencial de producto ha ocasionado un diferencial en la estructura financiera de mi empresa porque para empezar he necesitado más nivel operativo segundo he necesitado mayor capital de trabajo para poder generar el costo de ventas del producto diferencial que son 10 mil productos más ¿no es cierto? entonces ha cambiado la estructura en ese caso si tengo que hacer el diferencial porque puedo tener así como dije el tema del pan un producto que no tenga mucha rentabilidad y otro que tenga mucha rentabilidad por rotación entonces yo tengo que discriminar o rota y le bajo el margen o le subo el margen y no rota mucho y tengo diferenciales de producto ¿no? pero ahí si cambiaría mi estructura financiera acá lo que estoy hablando son resultados así macros totales ¿no? como concepto lo que tengo que mantener es por lo menos la misma rentabilidad en el tiempo ¿sí? claro si yo estoy incrementando por ejemplo las utilidades vía incremento de producción entonces necesito más capital de trabajo y ese capital de trabajo puede tener diferentes fuentes de financiamiento ¿no? la primera fuente de financiamiento es una fuente interna es decir el capital de trabajo viene de los remanentes de utilidades que tiene la empresa tengo utilidad de ejercicio acumulada saco una parte para mi activo corriente y lo convierto en mercancías o mercaderías ¿no? pero hay fuentes de terceros que vienen también de proveedores el proveedor por lo cual vamos a poner me da una carta garantía me da una concesión me da me da crédito directo ¿no? tengo fuentes de financiamiento también por parte de proveedores ¿no? esos proveedores pueden ser proveedores operativos los que me dan algo o cosas para hacer mi producto o proveedores financieros bancos, cooperativos cajas, etc. que me dan dinero pero tienen un costo de capital entonces ese costo de capital tiene que estar involucrado justamente en el resultado y se descuenta como costo financiero ¿no? entonces eso se tiene que tomar en cuenta para hacer el cálculo de las utilidades netas ¿no? aquí lo que estamos expresando es que yo ya tengo utilidades netas aquí posiblemente que ese crecimiento ha tenido costos de capital de trabajo costos de capital de inversión también y costos de capital del dinero utilizado en el emprendimiento entonces ya está todo deducido y tengo esas utilidades netas frente a esas utilidades netas yo lo que tengo que hacer es ¿qué decisiones adopto para poder mantener por lo menos la misma rentabilidad? ¿no? eso estamos hablando ahora hay casos por ejemplo donde el nivel de operación es tal de que tengo como estaba hablando restricciones limitaciones obstáculos que hay franquear de tipo operativo donde ya no va a ser posible eso por ejemplo necesito sacar una línea de producción vamos estamos sacando 15 utilidades semanales hay que sacar ahora 18 utilidades semanales sí, pero la máquina que tenemos puede contar como 15 no puede sacar 18 ahí tenemos una limitación si tenemos esa limitación y nos vamos a mantener las mismas utilidades proyectadas pues tenemos que trabajar ahora con los activos ¿cuáles son los activos que tenemos que trabajar ahora para disminuir esa cantidad con el propósito de mantener un ratio de rentabilidad de acuerdo a la política del directorio en este caso hemos mencionado 8% bien, la política de endeudamiento siempre ha sido una pregunta una pregunta clave ¿cuánto es la cantidad óptima de endeudamiento de una empresa? ¿cuánto es la cantidad óptima de endeudamiento? y todos tenemos pongo una respuesta pero una vez un gran financista me dijo no hay una respuesta buena frente a eso porque yo le hice la pregunta a una persona que trabaja trabaja todo su vida en finanzas trabaja en bancos trabaja en bolsa trabaja y ahora en consultoría y le hice la pregunta y le pregunté ¿tú que tienes tanta experiencia en este tema? ¿cuál es la cantidad óptima de financiamiento de una empresa de cualquier organización? ¿tú dirías que cuál es el secreto o la proporción de capital frente a qué que te haría un óptimo un óptimo nivel de endeudamiento? y me causó sorpresa esa respuesta porque es la misma respuesta de Gabriel Lluber que es una persona subeconomista de la Universidad de Nueva York que justamente no cree en esta cuestión óptima lo óptimo dice que no existe lo óptimo ¿por qué? porque cuando tú encuentras algo óptimo ya cambió eso y de repente tienes razón porque las cosas cambian tan rápido que no encontramos lo óptimo podríamos haber encontrado en algún momento lo óptimo pero eso óptimo ya comenzó a cambiar desde el momento mismo de que tú estás encontrando lo que crees que es lo mejor en todo caso yo tengo una idea de una proporción óptima de endeudamiento el endeudamiento tiene una relación con el apalancamiento ¿cuánto eres tú la capacidad de endeudarte es en función a la capacidad que tú puedas responder contablemente pero esto no es necesariamente así porque se han dado ya hace muchísimo tiempo muchas normas inclusive en Perú donde tú estás digamos apalancado es decir tú puedes responder sobre uno sobre dos sobre tres cuatro o cinco veces tú puedes responder sobre uno pero te han dado cinco veces en deuda entonces eso cae digamos sobre todo en la teoría económica los bancos se apalancan quince veces dieciocho veces ese break del press banco estaba apalancado sesenta y dos veces sesenta y dos veces esa es la razón por la cual en el momento que no pudo pagar tuvieron que inorgánicamente para que él pudo pagar el banco en el año 2008 entonces este tema la cantidad óptima de endeudamiento mientras se sigan apalancando no hay óptimo pues no hay cantidad óptima pero si quisiéramos ponerle digamos no esa palabra sino ¿cuánto te podrías endeudar como para que te vayas a dormir tranquilo? ahora eso cambia si quisieras abrirte a dormir con tranquilidad podría ser más o menos hasta cuando tu nivel de flujo de caja a valor actualmente en un periodo mantenga el mismo valor de reposición de activos ahí digamos que está con tranquilidad ¿por qué? porque está controlado el tema de las ventas las cobranzas te has cifrado un flujo de caja proyectado y si ese nivel de endeudamiento está representando la cantidad de los activos que vas a reponer en una depreciación significa que hay una relación o una correlación entre lo que estás haciendo como producto terminado y la desvalorización de todo tu activo que hace posible ese producto entonces digamos que ese sería un buen nivel otro buen nivel podría ser por ejemplo a punto muerto haces tu servicio de deuda corres tu flujo de caja y coges un valor actual neto cero ¿cuánto tendría que ser la deuda para que tu valor actual neto sea cero? no ganes ni pierdas a punto muerto podría ser también desde el punto de vista técnico no práctico sino técnico pero realmente de acuerdo a los especialistas y los últimos libros que he leído sobre finanzas nadie se atreve a decir cuál es el endeudamiento óptimo actualmente actualmente si revisamos un libro de finanzas de hace unos 20 años un capítulo había que decir el endeudamiento óptimo un capítulo pero si revisamos un libro de finanzas actualmente los últimos 3-4 años nadie se atreve a decir a hacer ese capítulo ahora porque las cosas se están cambiando y cambian bastante rápido es un tema de mercado lo que es óptimo para algunos es pésimo para otros lo que es óptimo en algún momento para tu empresa es pésimo mañana entonces nadie se atreve a hacer eso digamos que a punto muerto desde el punto de vista técnico puede ser digamos una alternativa hago mi flujo de caja pongo la cantidad de endeudamiento que me haga un valor actual neto cero y eso podría ser digamos desde el punto de vista técnico algo que podría suceder ahora pero mañana pasado mañana no garantizo de que sea el mismo endeudamiento que lo vi ayer o anteayer ya puede haber cambiado ¿no es cierto? entonces pero técnicamente eso podría ser también y el nivel de reposición de los activos también puede ser pero cuando es una empresa industrial cuando es una empresa de servicios entonces ahí puede cambiar también las cosas ¿no? el financiamiento de terceros siempre ha sido bastante caro si nosotros revisamos solamente por ejemplo un financiamiento súbito ¿no? digamos un sobregiro eso va a empezar en una exigibilidad cortísima que está en el cortísimo plazo 30 días y segundo que eso tiene una capitalización horaria lo que ocasiona un costo de capital bastante alto entonces eso digamos que puede ser un salvataje pero no es una muy buena idea que digamos pero el financiamiento de terceros siempre ha sido siempre ha sido este ha sido caro ¿no? financiamiento de proveedores por ejemplo también pero es ineludible a veces mantener un financiamiento de terceros ahora hay diferentes tipos de contratos o compromisos contractuales en financiamiento como las concesiones por ejemplo que pueden ser mucho más baratos que un financiamiento en efectivo entonces yo prefiero que no me den el dinero para comprar las sillas sino que me alquilen las sillas entonces eso es mucho más barato que lo tradicional pero siempre con terceros es bastante caro entonces mantener una estructura de inversiones que haga posible una cantidad mínima de financiamiento de terceros esa es una buena idea una cantidad mínima el reemplazo de financiamiento de terceros también es posible es decir cambio un dinero caro por un dinero más barato un financiamiento caro por un financiamiento más barato eso digamos es una buena política también para financiamiento de terceros y lo otro también que se puede prestar bueno ahora tenemos legislación a partir del 2010 pero lo que estaba sucediendo era lo siguiente los mismos accionistas prestan dinero a la empresa ahora tenemos ya un tipo de legislación que ya un poco cambió eso pero ha cambiado siempre cuando otros accionistas de la mía empresa ganan una denuncia pero si no no hay problema pero los mismos accionistas estaban prestando el mismo dinero proveniente de las utilidades y lo ponían no como inversión como co-inversión o inversión adicional sino como un financiamiento de terceros entonces sacaban el dinero y lo metían nuevamente lo más caro con el propósito de rentabilizar mucho más rápido y mucho más alto pero es como jugar solitario y hacerse trampa ellos mismos estaban desfalcando su propia empresa pero eso ya tiene una palabra bastante fea y es un acto ya un poco delincuencial pero eso también formaba parte del financiamiento de terceros ahora ya no el financiamiento de recursos propios normalmente tiene una normatividad interna dependiendo de la reunión de los accionistas también está en las escrituras públicas de constitución de qué manera se va a hacer el financiamiento de recursos propios o la reinversión hay una parte que se queda para el activo corriente y hay otra parte que va a distribución de utilidades a los accionistas y otra parte podría ir también a capital dependiendo de la política de la empresa pero siempre el financiamiento de recursos propios normalmente es el más barato si nosotros generamos una estructura por ejemplo una estructura de costos de las inversiones vamos a encontrarnos que los recursos propios normalmente casi siempre son los más baratos dentro de toda la estructura de manera que si nosotros vamos a poner un emprendimiento vamos a hacer una nueva línea de negocios vamos a abrir un nuevo mercado vamos a hacer un discrema de mercado vamos a hacer una penetración de mercado etcétera y necesitamos mayor capital de inversión para poder hacer ese emprendimiento lo mejor sería entrar con un costo de capital bajo para poder mantener los mismos flujos de caja un incremento del valor actual neto pero si yo entro digamos con ese nuevo emprendimiento con un costo de capital alto para mantener el mismo valor actual neto voy a mantener flujos de caja mucho más altos de manera que los esfuerzos van a ser más altos los costos operativos son más altos y el riesgo también es más alto ¿correcto? entonces todas las ventajas están cifradas en la disminución del costo del capital lo que significa que si yo tengo una estructura de capital y esa estructura de capital está invocando a que la menor tasa la lleve el costo de capital propio tengo que entrar en ese emprendimiento con la mayor cantidad de capital de mi propio dinero esa sería la idea pero quienes están buscando por ejemplo no una renta económica en un periodo de corto plazo sino una renta financiera en un periodo de largo plazo y están pensando en negociar financieramente este emprendimiento pues obviamente les conviene hacer lo contrario les conviene entrar con poco capital propio y con mucho capital de terceros les conviene algo diferente entonces hay que tocar digamos con pinzas este tema del financiamiento de recursos propios porque si bien es cierto es el menor costo tenemos que estructurarlo de tal manera para que el costo promedio ponderado de capital sea el más bajo posible y eso es lo que vamos a ver ahorita el costo promedio ponderado de capital el costo promedio ponderado de capital tiene un algoritmo que más o menos es así el costo promedio ponderado de capital tiene un algoritmo que es el porcentaje de la deuda que multiplica a la tasa de la deuda y que multiplica a 1 menos t que viene a ser el escudo tributario o el escudo fiscal este componente que es el componente de deuda lo vamos a sumar como el componente de capital el porcentaje de capital que multiplica a la tasa de capital la tasa de capital no tiene obviamente escudo tributario porque cada uno de sus accionistas tributa de manera independiente con sus utilidades entonces acá tenemos un componente de deuda y acá tenemos un componente de capital y esto hace la relación deuda capital relación deuda capital este algoritmo nos da el costo promedio ponderado de capital lo que significa que yo puedo tener por ejemplo una fuente de financiamiento de capital que es mi recurso propio normalmente mi recurso propio es una fuente de financiamiento recurso propio ese recurso propio puede tener solamente dos componentes uno los excedentes de utilidades que tiene la empresa como persona jurídica y el capital fresco que ponen los accionistas en el momento del emprendimiento que también es recurso propio correcto no lo que había mencionado antes que sacan el dinero le dan la vuelta lo meten y como que lo prestan a la empresa no no estamos hablando de un trabajo ético moral y de buenas prácticas profesionales dentro de un gobierno corporativo entonces estos recursos propios el capital propio puede ser el capital del excedente de utilidad más el capital fresco de los accionistas en ese momento lo que se va a capitalizar en acciones obviamente correcto y el capital de deuda puede ser capital de proveedores proveedores económicos proveedores operativos proveedores financieros como bancos financieras cajas etcétera estos proveedores que son proveedores financieros mantienen una estructura de capital tal que están sujetas al escudo tributario entonces la tasa que es la tasa que yo voy a pagar y que me está definiendo el servicio de deuda de un flujo de caja en egresos le aplico 1 menos T siendo T la tasa de impositiva tributaria que es 30% de impuesto a la renta entonces 1 menos 0.3 esto lo multiplicaría por la tasa que me está cobrando la deuda para poder calcular el costo promedio contra de capital y aquí sería la tasa del costo de oportunidad o del costo empresarial de la organización la sumatoria de esos dos componentes sale el costo promedio contra de capital y el cociente de estos dos componentes es la relación deuda capital ¿qué es lo que más conviene ahí trataré lo posible de que el costo promedio contra de capital sea el menor posible entonces tengo que incorporar la mayor cantidad de tasa de participación al que tiene menor cantidad de tasa de costo entonces el que tiene menor cantidad de tasa de costo debería tener la mayor cantidad de tasa de participación una pregunta sacada vamos a seguir el apalancamiento al financiero y la generación de valor la vez pasada estábamos tocando el tema de la generación de valor cómo se genera cómo se genera valor y la generación de valor justamente está indicando la participación del costo del capital del accionista cuando nosotros calculamos por ejemplo los gastos financieros estos son los costos de capital de terceros es decir estamos trabajando con un componente nada más el gasto financiero que está en la deducción de las ventas netas aquellas facturadas de los IGB da cuenta de este componente pero no dice nada de este componente descuenta los costos de capital de préstamo de terceros sin embargo dentro del capital de inversión está el capital también del accionista y el capital del accionista no es descontado para nada si revisamos una estructura de resultados es ventas netas menos costos de ventas utilidad bruta menos gastos operativos administrativos ventas etc utilidad breve y ahí tenemos ciertas deducciones sumas y restas etc que son contables y dentro de eso los gastos financieros tengo utilidades antes de ingresos impuestos gastos financieros y utilidad neta ¿no es cierto? pasando lógicamente por el impuesto de la renta entonces en esas deducciones he deducido el costo del capital de terceros este pero no he tocado en cuenta para nada el costo del capital del accionista cuando estoy calculando en la teoría del valor el EVA que es el economic value que vimos la sesión pasada eso justamente es parte de la teoría del valor y es generar valor en la empresa la generación de valor de la empresa es las verdaderas utilidades que tiene la empresa no solamente descontando el costo del capital de terceros sino también del accionista porque ese es un costo del dinero ¿correcto? entonces cuando estamos haciendo eso estamos calculando EVA y EVA entonces lo calcularíamos así las habilidades operativas menos el impuesto de la renta o aquí todavía no deducimos ni un costo de capital sino son utilidades operativas menos el impuesto de la renta a esto lo multiplicamos por el costo promedio con el valor de capital menos la tasa de renta en todo caso el diferencial ¿cómo se llama el diferencial? la tasa de renta menos el costo promedio con el valor de capital ¿se acuerdan? para no hacer lo más grande la la fórmula era SPRIT que es un diferencial de tasas es un SPRIT el SPRIT viene a ser la tasa activa menos la tasa pasiva ¿correcto? el SPRIT vamos a anotarlo acá para recordar solamente tasa activa menos tasa pasiva la tasa activa era aquella tasa que te cobra el banco por colocaciones tú vas a prestarle dinero y te presta una tasa activa y la tasa pasiva es la tasa que te paga el banco por captaciones tú vas a dejarle ahorros al banco y el banco te paga una tasa entonces la tasa pasiva es la tasa que te paga la tasa de costo y la tasa activa es la tasa que te cobra este diferencial es el SPRIT si yo multiplico este SPRIT por esta cantidad monetaria que me están quedando las utilidades operativas menos el impuesto a la renta el impuesto a la renta no es tuyo es del Estado lo multiplico por el SPRIT encuentro entonces la cantidad de valor si este SPRIT obviamente es negativo destruye el valor pero si este SPRIT es positivo es el contrario sobre la estructura óptima de capital eso ya lo habíamos ya lo habíamos conversado cuál es la estructura óptima hay algunas recomendaciones acá que tratan de optimizar cuando queremos optimizar algo vamos a anotarlo aquí optimizar esto puede ser maximizar o minimizar cuando vamos a optimizar se optimiza maximizando algo o minimizando algo entonces puedo hacer una de tres cosas quiero optimizar entonces maximizo algo la segunda opción minimizo la tercera opción minimizo y maximizo simultáneamente que puedo maximizar todo lo que tenga el flujo de caja en ingresos y que puedo minimizar lo que tenga en ingresos eso minimizo entonces puedo hacer una de esas tres cosas o lo hago simultáneamente o maximizo algo o minimizo algo eso y con eso estoy tratando lo posible de poder optimizar entonces dice de acuerdo a lo anterior la estructura óptima de capital es aquella que maximiza simultáneamente el valor de la empresa minimiza los costos o trabaja digamos los riesgos pero lo cierto es que estamos tratando lo posible de optimizar las cosas ahora para optimizar para minimizar o maximizar puedo usar varias herramientas que hacen posible eso la herramienta estadística por ejemplo hacer uso de la estadística calcular la varianza la variabilidad es clave también para poder saber cuáles son los parámetros para poder maximizar las cosas o minimizarlas el estudio de la programación lineal también nos da una buena idea de cómo la programación lineal